Sí, muy contento por tenerlos en nuestra casa, decirles que empezamos un camino en Avellaneda, de acompañamiento a un montón de políticas que seguramente van a conducir a que el país funcione mejor y que los argentinos estemos mejor. ¿Y a poco ya se empieza a pensar en lo que van a ser las legislativas del año que viene y lo que van a venir en el 2019? Hoy no es nuestra preocupación la legislativa, nuestra preocupación es acompañar y trabajar para que la gente esté mejor. Me parece que el año que viene, en la medida que se trabaje, en la medida que se hagan bien las cosas, la gente nos va a acompañar. Hoy es simplemente seguir aportando para que el país, para que la provincia y nosotros, en nuestra humilde Avellaneda, trabajar para que les vaya mejor a la gente. Muchísimo, y a través de Momo Venegas y otros compañeros del peronismo, con el Partido Fe, con muchísimos gremios que conduce Momo Venegas, estamos insertados de hace tiempo y agregándose otros compañeros. Y tiene que ver con una política plural de justicia social que ha sido relegada durante los últimos 12 años. Vemos cómo nos han dejado el país, como lo decía Cacho Álvarez, y lo dice Momo Venegas, recorriendo el país, lo que hemos sufrido y lo que ha padecido el pueblo argentino, en una cáscara vacía. Yo creo que esto, y estamos convencidos, tiene contenido, tiene presente y futuro, sobre todo para las generaciones nuevas. Por lo tanto, dentro de Cambiemos, el Partido Fe y todos los peronistas de muy buena fe, que son la mayoría del pueblo argentino, se ha incorporado y se viene incorporando, no solamente en la provincia, en cada localidad, sino en todas las provincias argentinas. ¿Cómo ve esta reestructuración que está teniendo el PJ en estos momentos? Bueno, el PJ, nosotros lo hemos dejado de lado, ¿no? Lo que estamos haciendo con el Partido Fe es renovar al peronismo a través del Partido Fe. Nosotros sabemos que el PJ, bueno, estuvo durante muchos años manejado por el guinerismo, y recién cuando vos te dirigías al tema de la inseguridad, la inseguridad se combate con la cultura del trabajo y la educación. Eso nos enseñó el general Juan Domingo Perón. Y seguramente este país va a volver a tener trabajo, va a volver a tener educación, va a volver a tener salud. Porque se terminó la corrupción, ¿no? La corrupción es la que no los permitía crecer. Y creo que nosotros, en el Frente Cambiemos, somos la línea peronista, no la pata, la línea peronista. Ayer estuvimos en una reunión con el Ministro de Trabajo, hubo 78 gremios que vamos a conformar las poderosas 62 organizaciones, que sin lugar a duda va a ser la columna vertebral del Partido Fe. Este partido que viene creciendo con el peronismo, como dijo Cacho, como dijo Mercury, con la gente decente, ¿no? Con la gente que quiere aportar ese sentimiento peronista que en algún momento el general Juan Domingo Perón y Eva Perón llevó adelante. La corrupción es un sistema, ¿no? Y aquel que no está dentro del sistema es expulsado. Nosotros fuimos expulsados de la corrupción porque no somos corruptos. En el caso mío fui un perseguido político, a mí me metieron preso, me quitaron el Renatri, hicieron una ley para destruirme el gremio, pero felizmente acá estamos de pie y dando pelea, dando pelea por la gente, ¿no es cierto? Nosotros, como dice Mauricio, queremos pobreza cero porque venimos de la pobreza y el general Perón nos dijo que nosotros teníamos que ser capaces de sacar a los trabajadores de la situación en la que estaban. Por eso nos decían trabajadores unancen y es lo que estamos haciendo. Se hizo una CGT que a lo mejor no es lo que queríamos nosotros, pero vamos a seguir trabajando por la unidad del movimiento obrero, la unidad del peronismo y el país, porque si sale el país salimos todos juntos, ¿no?